de los accidentes en la ciudad. Holger Díaz estuvo en los cierres de campaña de Río Negro y Lebrija y otros municipios en el área metropolitana. En San Gil, un tipo que quiso en moto pasar por un río crecido, lo arrastró la corriente, le hizo golpear la cabeza contra una piedra, tal vez la corriente, la moto la encontraron más abajo y el cadáver de él lo encontraron flotando encima de una piedra. Fabiano Viedo hace una ilustración de cómo se debe votar por él. Los capturados apartamenteros y otros delincuentes otras ratas que querían hacer de las suyas y se les olvida que hay ciudadanos armados de valor y policías que ofrecen una respuesta oportuna a los ciudadanos. La caravana de cierre con cabalgata y caravana de motos, caravana de carros de Alberto Espino, candidato a la alcaldía de Tona, en el páramo de Berlín, estuvimos donde estuvimos el sábado. Cómo votar por Walter Granados al Consejo de Girón. La vía Málaga enciso un accidente de tránsito porque una volqueta estacionada que no tenía señalización, un motociclista quiso adelantar, le invadió el carril a otro vehículo que venía, a un automóvil que lo mató finalmente. Las mujeres en Barrio de los Estoráquias, que apoya la candidatura de Wilson Mora, perdón, de Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga, en Barranca Bermeja, fue abandonada una bebé de cuatro meses en un rancho porque la mujer se fue a buscar al marido que no aparecía y dejó a la niña el cuidado de nadie. Wilson Mora, respaldado por todos los sectores de Bucaramanga, en Cúcuta, una niña ejemplo que sacó la mayor, o el mayor puntaje, la mayor calificación en las pruebas nacionales del IFES. Comenzamos. Miren el degenerado motociclista que por volarse de un retén de agentes de tránsito que hacían en la carrera 18 con calle 41, se comió el pare, perdón, se comió el pare, se comió el retén, se metió en contravía y atropelló a un agente de tránsito y las mujeres que quedaron tendidas en el pavimento de la carrera 27 porque omitieron el semáforo y fueron atropelladas por un vehículo y las tres que iban en moto infringiendo la norma, venga, las tres heridas. Los agentes adelantaban un operativo en esta peligrosa intersection de la carrera 18 con calle 41 y cuando fue requerido el conductor de la motocicleta, este embistuel al Férez, que estaba realizando el procedimiento. El señor, al parecer, viene del norte-sur, viene a correr hacia Florida Blanca, pero como vio el operativo, se fue en contravía y en el cual atropelló a un compañero que estaba en la vía pública. El compañero corresponde al nombre de Frank, Jair Rodríguez Buitrago. Inmediatamente, el agente de tránsito fue trasladado a una clínica de la ciudad para su atención. Ahorita este compañero está en la clínica, ya colocó el denuncio, por lesiones personales. El señor que se vio va a tener problemas tarde o temprano, tienen que realmente identificar a la persona. Otro accidente donde también resultaron involucradas motociclistas se registró en el cruce de la carrera 27 con calle 45, en el que tres damas resultaron lesionadas. Sí, tres motociclistas, que tres iban en la misma moto, al parecer no emitieron el semáforo en luz roja, en la cual atropellaron a otro motociclista. En estos momentos también están atendidos, ya he conocido a esa siguiente, y está prácticamente en la fiscalía, y los dos motociclistas o la motociclista están en los patios de la dirección de tránsito bucamérica como cadena de custodia. Finalmente, una escuadra más adelante, sobre la misma arterialidad, se presentó otro accidente con dos personas lesionadas que se movilizaban en motocicleta. En total, siete heridos en accidentes de tránsito, en donde estuvieron involucrados motociclistas y un alférez. Maldita imprudencia, porque muchos motociclistas no son responsables. A mí me da tristeza cuando veo todos los días, toda hora, en todos los sectores del área metropolitana, motociclistas, oígase bien, ni siquiera veo conductores de automóviles, sino motociclistas, cada rato, haciendo contravías, violando los giros prohibidos, haciendo giros en U, montándose por los separadores, metiéndose por los andenes, pitándole una irresponsabilidad. Y uno dice, bueno, ¿y los agentes de tránsito qué? Pero increíble, los agentes de tránsito están ocupados en pesca milagrosas. Los tiene, no porque ellos quieran, sino porque el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez, los tengo, es para que hagan pesca milagrosa y cojan a los motociclistas, sobre todo, porque es que, a mí no me conviene que llenen una grúa con un carro, porque si no, no caben más motos. En cambio, en una grúa puedo llevar 15 y 20 motos y son 40 mil pesitos, y usted sabe todo lo que puedo ganar aquí. Increíble, pero ese es el director de tránsito que tenemos. Que en vez de salir, suspender a la gente de tránsito Orejas, que fue pillado por un motociclista recibiendo mordida, a un conductor de un camión, en vez de separar del cargo a Orejas, a la gente de tránsito nuevo, cuota política de Henry Gamboa y cuota política de él, en vez de acusarlo, hacer el escrito de acusación, iniciarle un proceso disciplinario, mandar las pruebas a la fiscalía para que se inicie el proceso penal también, ah no, es que los motociclistas, eso es un moto pirata, en una página que se llama Operación Tránsito de Bucaramanga, que es que esa página la tienen, es de delincuentes, es para delinquir, y ellos se fofan de que tienen 80 mil seguidores, 80 mil personas que le dan me gusta a la página, y es que el agente de tránsito está bien, oiga, que descaro, director de tránsito, usted todo un abogado, toda una autoridad, y en vez de dar ejemplo a la comunidad, de que si el agente de tránsito actúa mal, suspéndalo, iniciele un proceso disciplinario, y después el proceso penal en la fiscalía, compulsele copias de ese proceso a la fiscalía, para que la fiscalía actúe, por los presuntos delitos de cohecho, de prevaricato por acción, y por corrupción, pero no, el director de tránsito salió a defenderlo, y acusar a los motociclistas, ¿cómo le parece? Estamos jodidos, con esa autoridad, ¿usted votaría por un tipo como Henry Gamboa, para que tenga un director de tránsito, como Rafael Horacio Núñez? Y muchos de los que votan por Henry Gamboa, son disque, motociclistas, ¡qué vergüenza! Ojalá todos esos desgraciados que votan por, regalados, motociclistas regalados, que votan por Henry Gamboa, les pongan, los cojan todos los días, y les metan grúa, les metan comparendos, y ahí sí van a saber lo que es bueno, votar por tipos que son irresponsables con la ciudad. Saludo motero para José Otazo, un venezolano, de Maracay, que está en la ciudad de Bucaramanga, con mi amigo Jesús, de Marabella Vanity Center, nos encontramos hoy allí, en depilación con láser, hoy me hicieron la segunda, la tercera sesión en la cara, Yair, usted no ha ido, la depilación definitiva, ¿ah, ya lleva bastantes? Ah, bien, bien, y saludos para quienes tenemos que saludar allá, a los que estaban allá, a Oscar Camargo, saludo motero, don Oscar, un placer haberlo saludado, también a don Custodio García, en el barrio de la Independencia, que está con nosotros. El sector empresarial, y algunos motociclistas de Bucaramanga, se han dado cuenta de que Wilson Mora, es el candidato, pues como es de gerente, de la central de transporte de Bucaramanga, de la terminal, pues, que tiene buenas posibilidades, y que es el hombre que conoce el transporte, que conoce de ciudad, y que ojalá, sea el que saque la mayor votación, para que le den, como cuota, la dirección de tránsito, y ponga una persona, que no atropelle a los conductores, no atropelle, a los motociclistas, y que de verdad, le da una oportunidad, que está Eugenio Camacho con él, Eusebio Beralima con él, y otros personajes, el sector empresarial, el sector que da empleo, que produce, que ayuda, o la idea de comer a muchas familias, está ayudando a Wilson Mora. familia, yo también estoy enamorado de Bucaramanga, que es una persona, que viene de la base, del sector empresarial, ha demostrado, sus capacidades intelectuales, y empresariales, para sacar adelante, unas empresas, tanto privadas, como públicas, yo también estoy enamorado, de Bucaramanga, por el cambio, en mi ciudad bonita, yo también estoy, más enamorada, de Bucaramanga, por los empresarios, de nuestra ciudad, yo también estoy enamorada, de Bucaramanga, una persona, que conoce, la problemática, de la ciudad, Bucaramanga, voy a apoyar al doctor Wilson, porque es una persona, amable y desinteresada, yo también estoy enamorado, de Bucaramanga, yo también estoy enamorado, de Bucaramanga, yo también estoy enamorado, de Bucaramanga, yo también estoy enamorada, de Bucaramanga, los invito a marcar L12, y yo también estoy enamorado, de Bucaramanga, enamórate más, de Bucaramanga, O el sumura al consejo L12 que matar L12 Para el consejo de Bucaramanga, vote Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo Motero Todos los días Lo que les digo yo a ustedes Todos los días hay irresponsabilidad de motociclistas Hay esos tipos que se meten en contravía Que se comen los semáforos Que hacen giros prohibidos Que se meten por las zonas peatonales Esos no son motociclistas, son delincuentes Porque los motociclistas de bien respetamos las normas Nos comportamos como verdaderos ciudadanos Los delincuentes son los que violan la ley Violan las normas Y como nunca los cogen Creen que nunca les va a pasar nada Hasta que a todo marrano les llega su diciembre Cualquier día lo van a partir Porque lo que se vuelve a costumbre Hacer giros prohibidos Hacer todas las violaciones a las normas de tránsito Comportarse como delincuentes Llevar un bebé entre los dos Entre papá e hijo O tres en una moto con un bebé en el medio Eso es comportarse uno como un delincuente Porque está incluyendo la ley Comportémonos bien, no joda Comportémonos bien Para que los ciudadanos no tengan que decir Lo que dice este señor en esta noticia Que Chucho Carrero dice Entrevistando a los ciudadanos A los ciudadanos de que los motociclistas somos los más irresponsables Somos 350 mil irresponsables No hay sino por ahí unos 10 mil Y eso es demasiado también En los casos registrados en el cruce de la carrera 18 con calle 41 Obedecieron a una reacción premeditada de los conductores Esta intersección se ha convertido en una de las más riesgosas del centro de la ciudad Por el alto volumen del tráfico vehicular Y la imprudencia de los usuarios de las vías Si, si es accidentado Y lo otro es que la gente pues es imprudente Es imprudente y no andan con los documentos que deben andar Entonces ellos se asustan Tan pronto ven que están haciendo un operativo de estos Y han causado ya varios accidentes Inclusive se devuelven en contravía Y han pasado cuestiones que pues no han pasado a mayores Es porque pues no se ha dado la oportunidad Pero eso es lo que pasa Que la gente es imprudente y no anda con lo necesario Sin embargo otras situaciones como la ocurrida en la carrera 27 Obedecen a imprudencia e impericia de los conductores de los velocípedos Que no acatan las normas de tránsito Y más cuando poco o nada se acuerdan O son conscientes de la necesidad de prepararse y capacitarse para conducir En sitios como el de prácticas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga En el Parque de los Niños En donde además existe un convenio con algunos concesionarios de la capital santandereana Este es un servicio de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga El cual es gratuito Aquí no se les cobra nada Y se les da la instrucción y toda la normatividad En cuanto al sistema de conducir No solamente para los motociclistas También para conductores de vehículos en general Pero en este caso la experiencia y la capacitación es urgente Es a los motociclistas que son el más volumen Y la centralidad es por la imprudencia Mucha imprudencia es cierto Tenemos que comportarnos como verdaderos ciudadanos No tenemos que comportarnos como delincuentes No tenemos que tener un policía o un agente de tránsito O una cámara para uno portarse bien Portémonos bien señores Sobre todo algunos domiciliarios y mototaxistas Que cosa tan terrible No todos, claro está Pero la mayoría de esos mototaxistas y domiciliarios Imprinquen las normas de tránsito Parece que si por dos mil pesos tienen derecho a que les parten Los peguen una multa de dos mil De perdón, de doscientos mil O de un millón o de cuatrocientos mil Increíble Increíble, pero bueno Así son las cosas Seguimos En el barrio de Los Estoraques Había un salón comunal Descuidado Pisos malos Techo roto Mal diseñado En fin La gente Tenía el salón comunal Y no lo podían alquilar Ni siquiera para un baile Ni para un bautizo Ni primera comunión Porque en cualquier momento Podría haber un accidente Se caía el techo Y si llovía Se mojaban más adentro que afuera El ingeniero Rodolfo Hernández Estuvo allá en el barrio de Los Estoraques ¿Qué dijo la gente? El salón que tuvieron inicialmente Al actual ¿Qué diferencia encuentra usted en eso? Grande Grande, grande Porque era Antes era muy Terrible Feo, feo Terrible Que no se veía A uno no le gustaba ni venir Porque estaba mal Como mal diseñado No sé Se abrió los pisos Nada, ni baños Ni nada Y ahorita Desde que el ingeniero Nos construyó el salón Estamos felices La comunidad Estoraques Y ojalá que el ingeniero Salga para alcalde Para que nos construya En todo Bucaramanga Salones así como este No lo hay en Bucaramanga Es el primer salón Construido con estas cualidades Como lo diseñó el ingeniero No hay ninguno más En Bucaramanga La gente está feliz con esto La gente estima Cuando usted Le hace obras De alto diseño Y alta ejecución La gente la quiere Y se apropia de ella Y eso es un bienestar Para la comunidad Supremamente barato Aquí hay más de mil casas O sea Costó a 16 mil pesos Por persona Por casa Por persona Dale como 3 mil Eso es un No sé estos politiqueros Por qué no estiman El factor de la estética Y el diseño Como base fundamental Del desarrollo humano De la inclusión Con la plata Que la corrupción Le roba a Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos podemos hacerlo Y es mejor Hacerlo todos juntos Porque Es terrible Se imagina Se imagina Que llegue a gobernar Otro alcalde liberal Con los concejales liberales Nos terminan De robar La ciudad de Bucaramanga Terrible Nos metieron ya Las fotomultas Que están calvadas Por elecciones Pero después de elecciones Ponganle cuidado Que la van a meter Porque es un negocio Que ya está aprobado Están aprobados Los peajes Quiere irse por el viaducto De la novena Desde la 45 A la ciudadela A la ciudadela A la 45 Le van a poner peaje Le van a poner peaje Quiere irse por la autopista Tiene usted que pagar peaje Si no tiene que A la vueltica Por allá Por donde está Más congestionado Entonces Miren a ver Si no nos ponemos Las pilas Señores Bueno Pongámonos las pilas Porque no se puede Votar en blanco ¿Cuál es la recomendación? Porque nosotros Si votamos en blanco Estamos mal Y si dejamos de ir a votar El domingo En las elecciones Tenemos que salir todos a votar Por favor votemos Votemos por el menos malo Pero votemos Porque si no se Si deja usted de votar Los malos si van a votar Y van a tener buenos votos Entonces Con poquitos votos Van a salir los malos Pero ganan Entonces No los dejemos ganar En una ca... Ocho huevos votan El 50% por un candidato El 40% por otro Solamente 4 huevos Decidieron votar 13 habían podido Cambiar el resultado ¿Si? Pero ¿Qué pasa? Usted no puede dejar Que otros decían Volvamos a repetir Porque es que el voto No vale huevo El voto vale mucho Mi voto Pongámoslos Supongámos que nosotros Somos una caja de huevos ¿Si? Listo Arranquemos Párenla ahí Un momentico No Más atrás 9 huevos Deme un cuadrito Más atrás Yadid Bueno 9 huevos 9 huevos No pueden votar Porque no escribieron En las elecciones Porque no escribieron En la cédula Perdón Porque cualquier circunstancia Se enfermaron No pudieron votar De esa caja De 30 huevos ¿Listo? Sigamos De esos 30 huevos 13 se abstienen Y deciden No hacerlo O sea 13 le consideraron Más importante Ir a hacer para la finca Ir a hacer otra cosa Les dio pereza votar Quedarse viendo televisión Es mejor Entonces deciden no votar O sea Eso se llama Los de la abstinencia ¿Listo? Después Tenemos otro problema Que 8 de esos huevos No votan De esos 30 huevos Entonces ¿Qué pasa? Perdón 8 de esos huevos Votan Y terminan votando Por los más malos O sea Terminan votando Supongamos Por los rojos Déjelo rodar ¿Qué sucede entonces? 8 huevos Votan El 50% Por un candidato Y el otro 50% Por otro candidato ¿Sí? Y 40% Votan Por otro candidato Y solamente Un huevito Déjelo rodar Es el que vota En blanco Entonces ¿Qué pasa? Mire que Párenlo ahí Porque esos 8 que votan 5 votaron Por los rojos Perdón 4 votaron Por los rojos 3 votaron Suponiendo Por el amarillo Y el verde No votó Porque votó En blanco Entonces ¿Quién queda elegido? Los rojos Con poquitos votos Pero quedan elegidos Y nosotros Por no salir a votar Nos fregamos Entonces Este domingo Usted salga a votar Porque si no Vamos a quedar Mejor dicho Sufriendo 4 huevos Decidieron por toda la caja 3 hubieran podido Cambiar el resultado Pero no lo hicieron No dejes que otros Decidan por usted Votar No vale huevo Vote 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 pero Por el menos malo Colectivo Se yo Bueno Depilación permanente Marabella Barity Center Marabella Barity Center Depilación permanente 50 mil pesos Es la tarifa única Para que usted vaya Al centro comercial Cabecera Tercera etapa Y le hacen con tecnología AFT Para tratar las lesiones Vasculares O sea Si tiene vasitos Venas varices También se las ayuda A eliminar La terapia Única La tarifa única Perdón En cualquier tratamiento Es de 50 mil pesos ¿En dónde? En cabecera Tercera etapa Local 16 Para que vaya allá A Marabella Barity Center En la sede De cabecera Tercera etapa Local 16 Pregunte y diga Que va de parte Impacto de José Velásquez El defensor De los motociclistas Seguimos Si ve Yadir lo está haciendo Perfecto Felicitaciones Porque entre más vaca Menos leche Que vea Lo está haciendo perfecto Le da sopa y seco Y demuestra que Es capaz Yadir Moreno Nuestro switcher Muy bien Bien Felicitaciones Con nuevos equipos Nueva señal Más complicado Pero ahí donde están Los grandes hombres Se prueban En grandes retos Felicitaciones De parte mía Yadir Seis accidentes Perdón Accidentes de tránsito En la carrera 22 Con calle 55 Todos los días ¿Por qué? Porque la gente Se come los pares El semáforo Está en rojo O está en verde Perdón Y va a cambiar a rojo En amarillo Entonces una cuadrante Es ¡Nooo! Aceleran los carros Aceleran las motos ¿Qué pasó también? Hay agentes de tránsito Que no hacen cumplir Las normas Un camión se paró En toda la esquina A recoger materiales De una obra Tapó la visibilidad La señora que iba En la camioneta Pensó que estaba bien Y le metió Pero resulta que iba Un carro bajando Y ella dijo No, un rayoncito Y eso fue un rayoncito Había una puerta Pero miren el rayoncito Que le hizo al taxi Lo acabó El accidente El accidente se registró En la carrera 22 Con calle 55 En este cruce Esta camioneta parqueada En la esquina Impidió la visibilidad Al vehículo Que transitaba Por la calle 55 Su conductor Se fue acercando Para poder cruzar Pero no se percató Del taxi Que venía Por la carrera 22 Quien no tuvo tiempo De frenar Y colisionó Quedando en la mitad De la vía volcado Entonces yo fui saliendo Suavemente Y ya prácticamente Yo llevaba La vía ganada Cuando venía Un taxi A toda Y ahí está La seña Que al carro Donde yo le pegué Es solamente Ni siquiera Se le sumió La puerta Trasera al carro Es solamente El rayon Para mí El señor Estaba mal parqueado Y no le hacen comparendo Que porque Él está descargando En la obra Quien dijo Que en el código De tránsito Dice Que los carros Se pueden parquear Y pueden Mal parqueados Por una obra Y que no les pueden Hacer el comparendo Las autoridades Llegaron al lugar A determinar responsabilidades Los dos vehículos Se inmovilizan En patios oficiales Tenemos que aceptar Que en una vía Donde hay pared Así Dure Cierto tiempo Realizando Ese Ese pared Tengo que salir Y tener Extremadas Precauciones Porque si salgo Y me convierto En obstáculo Para un vehículo Que lleva La vía Pues inicialmente Se va a tipificar Como omisión De pares De dicho vehículo En el sitio No se registraron Víctimas Solo daños materiales Y la evidencia De que las imprudencias Ante el no acato De las normas De tránsito Siguen siendo Las causantes De accidentes ¿Qué tal no? Un rayoncito Nomás se le hizo El taxi Ni siquiera Se le subió La puerta Pero le partió El panorámico Le acabó El espejo Y la señora ¿Por qué no hizo El pare? ¿Por qué no hace El pare? Así es lo que Dijo la gente De tránsito Así se demora Media hora Pero haga el pare Porque si usted Saca Saca la trompa Del carro Y si usted No hace las cosas Bien No espera el tiempo El carro Que lleva la vía O la moto Que lleva la vía Usted le va a terminar Golpeando Entonces Por favor Póngale mucha atención Hombre Truchas ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay Irrespeto? ¿Y por qué Los agentes De tránsito No sancionan También a los vehículos Mal parqueados Que tapan la visibilidad Háganle escupir El código de tránsito Que dice que usted Debe parquearse Cinco metros Como mínimo Antes de la esquina Y no parquearse Sobre la esquina Porque te tapa La visibilidad Del parque De los otros vehículos Es inconcebible Saludos Saludos motero Mi amigo de cumpleaños Mi amigo Jesús Álvarez Cumpleaños es mañana 22 Esta noche Se lo vamos a celebrar De una vez A mi amigo Jesús Álvarez Con celerata Vallenata Y toda la cosa Todas las mujeres Todas las nenas Las compañeras De Chucho Álvarez Mi amigo Jesús Álvarez Pensionado de Copetrol De purísima Córdoba Que vive en Bucaramanga En el barrio La Victoria Y está feliz Porque está cumpliendo Un añito más de vida Así como un robo El viejo macanudo Y en su swing Cocinando rico El pescado La comida costeña Delicioso Saludos motero Para usted Holger Díaz Candidato a la gobernación De Santander Estuvo en el cierre de campaña Haciendo cierre de campaña Muy concurrido En el río negro En el río negro En el río negro En el río negro Y en otros municipios Del área metropolitana Se siguen sumando Fuerzas políticas Al médico Holger Díaz En el río negro El aspirante a la alcaldía Por el centro democrático Wilson Pocho González Destacó sus propuestas sociales Concejales del partido Aico se sumaron A este respaldo El doctor Holger Debe llegar A la gobernación Porque es una persona Capacitada Para manejar Este departamento Necesitamos Una persona Profesional Que sea capaz De solucionarnos Los problemas Que tiene Este departamento Y sobre todo Río negro En la capital Piñera de Colombia El aspirante a la alcaldía Sergio Valenzuela Aseguró Que la labor del médico Va a garantizar La prestación Del servicio de salud Las 24 horas del día En zonas urbanas Y rurales Esta semana Es la semana Más importante De la campaña Que ese día electoral Tenemos que salir Muy temprano A votar Tenemos que hacer Una fiesta De la democracia Pero además Tenemos que cuidar Los votos El candidato A la gobernación Holger Díaz Participó En el cierre De campaña De Mario José Carvajal Aspirante a la alcaldía De Piedecuesta Allí recibió Un multitudinario Apoyo de santandereanos Que respaldan Su revolución De la salud Ford Plus Chipi Chape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 Con 48 En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga Ford Plus Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Lance cámaras y alarmas Confíe en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas Distribuidores autorizados Y quicción Con Lance cámaras y alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance cámaras y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Sí, yo creo en nuestro Páramo Sí, yo creo en nuestro Páramo Sí, yo creo en nuestras mujeres Sí, yo creo en el futuro de nuestros niños Sí, yo creo en nuestro futuro Sí, yo creo en nuestra identidad Sí, yo creo en nuestra gente Creo en Alberto Espino Sí, yo creo en nuestro campo Sí, yo creo en nuestro campo Y en nuestro Páramo Por unas vías mejores en nuestras veredas Creo en a Alberto Espino Por eso sí, yo creo Sí, yo también creo en a Alberto Espino Sueñas con tener un cuerpo perfecto Que no se quede en un sueño Sin bisturí ni agujas Resultados inmediatos Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso local 16 www.consuestetica.com Cerca de 3.000 niños y niñas Están en riesgo de ser explotados laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta de restablecimiento Digamos no a este flagelo social Por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10, número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su rumbo personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto Defensor de los motociclistas Saludo motero Para el señor José Otazo De Maracay Venezuela Que nos está sintonizando En Bucaramanga Vino Un empresario Concesionario De Suzuki En Venezuela Saludo motero También para mi hermanazo Miguel Antonio Caro En San Antonio Estado Táchira En Venezuela También para su esposa Yurley Para su hijita Bella Y para su hijo Que nos están sintonizando